Claro. ¡Pum! ¡Torre! Cuando ya se... Ya se... Era para quitarse. Ya. Ya estaba así, misio. Ya. Volteaba... Ni una germa. Cuando se acababa la chela cuando no había ganado. Ni confiancita. Hasta confi... Nada, ni confiancita. Se acababa la hueta con la germa. Confi... Se dejaban solo. Confi... Se llevaban todas las chicas. Estaba así. Ni una... Se creó el español. Hoy. Estaba misio que... ¿Sabe cómo se recorciaba? Comenzar a recoger las botellas. Alucina que tú estás trabajando en el circo. Ya. Y atrás de la cortina... Escuches la voz, pe. Ya. Porque sos envidioso. Se apaga los peces, compadre. Es mi bolo, pe. Es mi bolo. Es mi bolo, pe. Es mi bolo, pe. Es mi bolo. Es la envidia, la envidia. Todo porque tú ten... En el canal. Y en el canal... Me envidia. Jeje. Y... Y... Sí. Y... 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 Rosa. Y... por la culpa de él, porque él no me yo que hice el circazo con él ya, pero Chino, escúchame así seamos sinceros si él se hubiera llegado a comprar la camioneta ¿tú crees que esa camioneta le hubiera durado hasta ahorita así con sinceridad? no, ya hagamos cuenta que el gordo agarró los 80 mil no se lo gastó, sino agarró y dijo voy a hacer realidad mi sueño Chino me ha aconsejado es más, creo que tú le habías dicho que está bien, que color, porque él ya tenía el color de la camioneta, que se iba a comprar azulito era, azulito, tú le decías pero azul se ve feo, cómprate un rojito y ahí se compró su camioneta ¿tú crees que hasta ahorita hubiera durado esa camioneta? no, ¿qué le va a durar? si él tenía un chofer que lo atrasó con su germe ese chofer lo hubiera quitado la camioneta con su mujer más se lo hubiera llevado se lo hubiera llevado a provise ¿qué va a ser el gordo? ¿qué hubieras hecho el gordo, es verdad? ahora, si no se lo llevaba a la camioneta el gordo vendía el carro en un tono con chacalón lo vendía la camioneta, basura lo empeñaba lo empeñaba ahí para vender 10 cajas de todas las chicas que te rodeaban a ti en las fiestas siempre te habrás llevado una o dos la suerte, a veces es suerte, no pero más en la selva más en la selva en la selva como no te ven así nomás hay germa que se le pegaban me decían ¿cuándo te vas a caer de la camioneta? yo me voy a quedado a la selva pero por qué te gastarte water para salir a comer para salir a jugar con más fuerte ¿por qué te gastaste tu plata? ¿por qué te gastaste tu plata? ¿por qué te gastaste tu plata? en cosas mundanas ya 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 bueno es que si bien me getanaste a invertir en el circo un empresario o sea que ahora vas a decir que el chino tiene la culpa una parte culpa porque no ha aceptado el culpable el negocio grande que iba a poner circo grande de tres torres no hay de tres de tres torres de cuatro o de dos de tres torres con leones con todo ya de elefante ya acá tengo uno ya entonces ahora que hemos hecho acordar el circo ya un día este lo hice lo hice llorar en el circo este es otra historia ya vamos y se llorar nosotros hemos hecho temporada en el agustino ya el programa de la riel claro chino risas y mitad especial la gorda lo presentaba y la gorda lo atendía y hace su baile pero este señor hacíamos dos funciones hacíamos 6 de la tarde y 8 de la noche y el señor venía justo cuando ya empezó la función venía para la función como artista como estrella venía con justo que empezar a empezar la función ya alguien llegaba como loco pues desesperado para que para que para que interactuar porque la gorda lo presentaba una vez le atraqué la segunda vez ya no porque me interesa de que hacía hambrientas en metal pero antes de ir al circo si va a hacer es ya con el hijo quien con hay chambia vendía su disco man ya vato y sudando tomó su taxi rápido y la gorda estaba dentro cambiando ya me iba a presentar ya ya y éste llega un día 28 yo estaba cambiando dentro con la gorda y lo escucho lo escucho atrae la bambalina en realidad yo habría yo habría la cortina ya habría ya cállate voy y salía chameando se llama a lo pez porque son envidiosos alucina que tú estás trabajando en el circo ya y atrás de la cortina en la la cortina en el circo ya me colmo porque no puede cambiar bien te incomoda te incomoda peleando con mi hermano pelea con él con los payasos con los artistas ya terminó está sentado para la segunda función está sentado la envidia la envidia todo porque tú ten en el canal y en el canal me envidia yo en trepe entré al camarín y así ponle pito oye gordo eso te di sin pito está mejor ya cuantos pito vas a poner acá vas a respetarle el horario si la función empieza a las cuatro no si empieza a las seis tú tienes que estar a las cuatro ya como un artista así o no claro tiene que respetar esa es la ley ya a la segunda función nadie te va a atender a nadie la gorra de entrada paltea la gorra ya solo vas a trabajar compadre acá yo te atiendo porque es por pata no no porque yo no te cobro nada te atiendo como pata te corta paltea pe para la segunda función y después se para y se aportan a la gorra ya así a hacer ese masaje eh gordita no quieres unas coronitas jajajajajajaja en la gorra me gustaba pe me gustaba me gustaba me gustaba le compro un chifa le compro un chifa pe ya escuchame entonces a partir de ahora ya te vas a portar mejor o no gordo por supuesto como ya me te porto bien sí pero no voy a trabajar conmigo y así porque ya me pierde otra gente pero tú eres súper de relenco el chino pero tú sabes que voy a conversar con el chilito ya al tiempo yo lo he colocado al chino no lo he conocido el otro día me he hecho volar a mí bueno ya cuenta cuenta ayer mostré un circo en manchay temprano me llama para irme a total que ahí discutiendo ya anda y en vez que vaya temprano llega tarde el señor como artista para empezar la función llega el señor y apareció negociante vino con 30 cajas de chocolate con 30 cajes de chocolate así y quería entrar primero y no viene solo no vino con otro muchacho de piedrita ya pretendía que hacerlo cambiar de trabajo especial trabaja 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 ha encontrado audífonos y quiere que le pare su audífono o sea porque se ha perdido el camerino de camineta todo no tiene que presentar el chino tengo que reclamar algo que es mío me ha costado caro me ha costado no te costó 16 soles no puedo más con el señor no chino ven escucha me estoy haciendo renegar pez imbécil no pero así no voy a renegarte no voy a renegar pez causa también no ya chino no me molesta ahora pídele perdón al chinito porque a partir de ahora te vas a aportar mejor por supuesto y estoy deseando que me lleve para el 27 y 28 y no va déjame déjame masticar pero acuérdate al chino y esto vas a contar el siguiente vídeo no le has dicho nada pero como él ya sabe que el 27 y 29 se va a aparecer ahí yo tengo la fecha ya ya tengo la fecha ya usted es capaz de sacar el pasaje bueno chino este techo así varias que tú no lo has llamado y ha venido apareció en el show ya tengo la fecha ya 27 ya así empezamos pero soy un sembrado con la gorda ya 28 como este gordo era así 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 conflictivos y o sea le pagaba si no quería más o sea es ya dejaste de llevar a tu silla me estresaba y yo le daba otra dirección o sea yo me presentaba con el circo ejemplo en san juan de lorigancho y chino dónde está el circo está mira está invitarte yo le daba otra dirección al gordo ya para despistarlo claro ya no venga estamos mucho mucho estrés hoy se aparecía en el circo no sé cómo llegaba pero llegaba el gordo me debía a otro lado a otro rumbo ya él sabe qué tal sacó el gancho y me mandaba a guaycan y yo como sano antes pero más más tranquilo y guaycan pero ahora como muere ya conozco pero el gps hay mapa en el mapa sale en el google más una chica risa y sale pero no está ya entonces pero tenía la vio por la transmisión ya hay a veces para que nada transmisiones pechino ya encontró en chimbote creo donde apareció no te acuerdas cuando te fuiste la guisada la guisada por el chino con quien con calambrito de calambrito y mangué dentro de la vida así no el dueño dijo chambé a los padres ya y lo tengo que cantar eso a cambiarte pero no quería que lo bueno del gordo que el recurso de que recurse las trabaja y algo que vamos a recalcar chino de él es que hay mucha gente lógicamente que lo critican y todo pero no roba era muy cierto el gordito es una buena persona lo que pasa que hay mucha gente le dice y él como que no hace caso no o sea parece que no no es que no hace caso no escucha es sordito él él es medio no escucha gente no escucha eso es verdad no lo queríamos decir pero yo yo varias veces cuando tú conversas con él está ido así está haciendo otra cosa es porque no escucha de repente tú le pasas la bomba y es muy de lejos y él sigue caminando es porque no escucha es verdad es verdad y ahí recién escuchas ya recién escuchaba sabe por qué porque se para metiendo unos papelitos de agua de la sierra eso está malogrando lo que tienes que hacerte claro así para el gordo no es el sexista se quita de él cree que eso le malogra es claro pero gente después de hacer la persona todos los chistes las bromas que hago este gordito es una buena persona es sano más importante trabaja no tiene vicio hoy no tiene vicio el gordito si tiene tragarte pero otro vicio malo que no comete traga si no tiene no tiene vicio de bajar en parte de los vídeos tenía el servicio de chacalón antes claro ya no es chacalón porque estamos en pandemia no pero lo más importante que es sano no tiene un vicio malo es como todo ser humano que quiere salir adelante y que trabaja y se ha tenido algunos errores pues todo lo tenemos nadie somos perfectos claro así que y todo lo que hacemos acá en realidad también es chacota broma para la diversión de la gente para ti enfermo que para que te ríes ahí bien sentado en su camita con tu canchita tu cafecito tu jato pero un saludo para ti hermano y que no se salten otra vez la publicidad que chino bueno gente no se salten la publicidad porque de eso el pindorita tiene su platita y yo quiero yo quiero que me pague por favor señor me tiene una deuda a todos sus seguidores por favor siempre tiene una deuda de hace dos años que me hizo trabajar en el coliseo chocica y me dijo yo te voy a mandar y me debe también hasta ahora a mí me ha cobrado los volantes si no no y al 100 me ha cobrado los volantes yo bueno así en realidad 400 soles me ha pido ya que estamos confesando no todos yo sí es tú sabes que nosotros vivimos de los comerciales de youtube no ahora como una nueva como es un nuevo ingreso después de la pandemia que hemos tenido yo sí este quiero confesar públicamente con tu persona más que nada chino que el día de ayer pero fue que estuve viendo un vídeo tuyo ya que saltate lo comercial me siento mal me salto el comercial no sabes han estado con la conciencia sucia es más no pude almorzar pensando que si estamos viendo su vídeo el chinito hay que mirar su comercial ahí está pues nuestros ingresos palabras claro que sea la última vez que pasen lo bueno que ya me confesé y ya me siento ahí tranquilo claro está bien pildorita también espero que me disculpes por haberme saltado ese día en comercial está bien que yo te voy a confesar algo que una vez me dijiste para chambear una fecha de chocica yo te dije no no puedo tengo chamba en realidad no quería ir bueno entonces gente eso es todo por 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 este vídeo chino vamos a seguir con la historia y viene la miniserie la camioneta te parece o no vale queda que hay en busca y así va a ser sin capítulo no es la miniserie máximo dos o tres capítulos porque gastaste tu plata para los amigos